Bien, vamos a romper las fronteras ahora y escuche muy bien, porque se supone que un borracho y además cegado por la furia de los celos, golpeó a la mujer con que se casó hace nueve años. Vamos a mostrarle imágenes impactantes, así que prepárese porque la mujer terminó gravemente herida. La golpeó una y otra vez hasta desfigurarle el rostro. Entró al dormitorio y ahí me metió una cachetada, puñete en la nariz y me salió sangre. Después otra vez me metió puñetes y el ojo que me dejó y el hombro también tengo. En completo estado de ebriedad, su conviviente le reclamó una supuesta infidelidad. Dice que nadie se burla de él, nadie se burla, ninguna mujer. Él es hombre, él puede ser p****** con cuantas mujeres, él se puede acosar, pero la mujer no. Esta mujer, que hoy denuncia la agresión, convivió nueve años con su verdugo y perdonó muchos abusos. Asegura que ahora es distinto porque intentó asfixiarla y por poco y la mata. ¿Tú le crees cuando te pide perdón? Sí, sí. ¿Y si te vuelve a pedir perdón? Ahora no, ahora ya no. ¿Por qué ya no? Porque ya llegó al extremo de amenaza de matarme, yo sé que me va a hacer. Porque una oportunidad si ya me asfixió una vez casi, yo sé que lo va a hacer. Su hermana, que salió en su defensa, también resultó agredida. Perdió tres dientes. Me metí a defender porque le estaba pegándole a ella. ¿En qué situación la viste? ¿En el suelo? Encima de la cama estaba que lo agarró de ella. ¿Tú entras? Y yo le entré y empezamos a escutir y a jalarle a él. ¿Cómo vas a pegar a mi hermana que te agredeciéndole? Y ahí dice que es mi a**, no te metes mi a**. Eliazel Olano Sánchez. Es el hombre al que acusan de semejante golpiza. Sin embargo, él niega los cargos. No tiene agredido. ¿Por qué la has golpeado? Me han pegado, señorita. ¿Por qué la has pegado a ella? A ella no le he pegado. ¿Y cómo se han hecho esas heridas en la cara? ¿Cómo se han hecho esas heridas en la cara? Me han pegado, señorita. ¿A ella quién le pegó? No, pues en la pelea, pues de todo, señorita. ¿Otra persona le agredió? No sé, de repente le dio por darme a mí. El sujeto fue detenido y en las próximas horas trasladado a la Fiscalía, donde afrontará una audiencia por tentativa de feminicidio.